Hola chicos, yo soy Russian Baby y hoy día tenemos nuestra, la mejor invitada de todos los que puedo tener en mi canal Berrito Acá está su canal chicos, síganla por favor También tenemos un video super chévere grabado y es sobre los acentos peruanos Así que tienen que pasar a su canal para verlo, salimos juntas Tantos veces hemos preguntado a la gente en la calle Yo pregunté a las chicas en Rusia, cómo son los hombres latinos, cómo son en pareja, cómo son como esposas Esposas Así que hoy día nos toca a nosotras hablar de parejas latinas, cómo nos sentimos con ellos De nuestros hombres peruanos, cómo son con nosotras Sí, si son buenos o más o menos Cuando comencé a salir con mi pareja Cuando comencé a salir con mi pareja yo sentí muchas diferencias Porque te voy a decir que yo hasta tuve que dormir una vez Bueno dormir no, pasar como dos o tres horas en un armario Sí, 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 ¿cómo es en Canadá? O sea en Rusia es cuando tú comienzas a salir con un chico O sea yo salgo con él, él me dice como que vamos al cine, vamos a la cafetería, vamos a ir por allá Dos semanas pasan, en dos semanas más o menos, bueno si ya tengo unos 16 años Digo mamá, ¿sabes? Hoy día voy a dormir en la casa de mi enamorado Ella ya lo conoce, obvio, ya pasaron dos semanas Pues ya comió en la casa, la cena, el almuerzo y todo Mamita ya está toda enterada ¿Cómo es en Canadá? ¿Es igual o como a Cantorú? Exacto, tienes unos 16, 17 años Bueno empiezas con alguien, con un chico Y no es algo como en Perú ¿Quieres ser mi enamorada? No, solamente que si te besas y estás caminando en la mano Es una pareja Lo mismo ya, no lo piden Y hasta los chicos, si lo piden es cuando tienen 11 años Y si lo piden cuando tienen como 16, 17 años Es muy infantil para nosotros, bueno en Canadá para nosotras es muy raro Entonces nadie lo hace Es te besas, es una pareja, caminando en la mano Ya viene a cenar en la casa, lo presentas a tu familia después de una semana más o menos Y ya, es la pareja Después de eso, al momento que quieres pasar una noche así, una salida algo Vas a salir con él, normal Y para nosotras en Canadá es después de unos 2-3 meses Dices, oh mamá, esta noche no voy a dormir en la casa Voy a dormir en la casa de mi enamorado ¿Cuál es el promedio de que la chica normalmente puede ir así a la casa de mi enamorado? ¿Promedio de edad? Sí 17 años A los 17 años, normal vas a dormir en la casa de tu enamorado Tu enamorado va a dormir en tu casa A veces tienes la llave de su casa, él tiene la llave la tuya Y ya, duermen juntos, pasan casi sus semanas enteras juntos Bueno, van al colegio en la mañana y van a cenar juntos, duermen juntos Y ya, básicamente todos los días se ven, hacen también viajes familiares juntos Claro, siempre está presente, ¿no? Porque yo recuerdo que tenía unos enamorados con los cuales salían unas 2-3 semanas Más obvio que éramos chiquitos, ¿no? Pero al principio, o sea, desde el inicio de relación yo lo traía a la casa y decía Mamá, mira, esto es Vladimir, mi enamorado, mamá, estamos saliendo, ¿no? Y mamá como que, ah, siéntate a comer, ¿no? Y al día siguiente vamos a un paseo familiar y mamá dice ¿Y dónde está Vladimir? ¿Por qué no viene con nosotros, no? Como que dos días lo conoce, pero... Sí, sí, ya está Sí, es algo, sí, incluyen rápidamente en la familia Cuando viene tu chico a dormir a la casa, no es algo, Dios mío Sí, ¡sáquenme de acá! Que no juegue, que va a dormir en la sala, que no... No, no, no es así Y también si vas a dormir tú a su casa, normal también Entonces eso en 90% de las familias canadienses en mi país es así y es normal ¿Y a qué edad tú mudaste por primera vez a convivir? ¿Convivir con alguien? Lo que pasa es que yo me mudé de ciudad para estudiar Pero normalmente me hubiera mudado con una pareja normal Después de mis estudios de secundaria Y nosotros acabamos a los 17 años Entonces 17 para los 18 años mudarme con mi pareja normal Todos lo hacen La única razón por la que no lo hice es que me mudaba en una otra ciudad para estudiar Y me mudé en una residencia Y a este momento ya yo iba a ir a la residencia y mi pareja no Entonces yo seguía estudiando y él no Y es por eso Sí, lo mismo pasó conmigo porque unos 16 años era cuando yo acabé mi colegio O sea, son 11 años de estudios Un año Y cuando en una acabé los 11 años eran tres meses de vacaciones De ahí seguía en la universidad Y digo, mamá, hoy es verano, voy a quedarme en la casa de Dimitri Y yo, mamá, sí, parece que todos sus nombres son iguales Dimitri, Vladimir Vladimir, Dimitri, sí, nada más No existe más Pero bueno, sí, en realidad sí, pero es un nombre muy común Hola, Dimitri, hola, Vladimir Adiós Y me fui a su casa para supuestamente solo vacaciones Solo, ah, nunca más volviste Ni siquiera eran tres meses y yo le dije, mamá, me voy por una semana a la casa de Dimitri Y él vivía con su mamá y nada más porque su papá, bueno, se murió mucho tiempo atrás Y sí, nunca regresé Nunca regresé hasta que cumplimos dos años y medio y nos separamos Y veo... Dos años y medio Dos años y medio Entonces te fui de la casa de tus padres y por dos años y medio Sí, regresé cuando ya era mayor de edad, a los 18 y tanto, ¿sabes? Ay, Dios mío Mi mamá fue muy sorprendida Pero sí, es así, de verdad De mudarse la casa de tus padres para convivir o para los estudios Sí, es normal A los 17, para los 18 Claro, más bien es raro Eso es de tus estudios secundaria Cuando tienes 16, 17... bueno, ya, comenzamos desde mayor de edad, ¿no? Que son 18 años Es muy raro que tú a los 18 años solo sales con tu pareja ¿No? Eso se ve muy infantil que solo se salen por ahí por agrandose la manito Unos besitos al cine y a las diferentes casas a dormir Es muy, 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 muy raro Sí Suelen irse ya a convivir en esta edad Y ahorita vamos a comparar un poquito nuestras parejas Por ejemplo, mi hombre, que amo mucho, mi hombre es peruano Y él es muy trabajador en su casa, ¿no? O sea, en la casa él limpia lo que necesita para lavar los platos como dos, tres horas Ahí todo, que todo debe estar impecable Pero no sabe ni clavar ni un clavo No sabe todo lo que es armar los muebles Poder las repisas, pintar, eso lo hago yo ¿Cómo está así en tu familia? Es totalmente el contrario Bueno, totalmente Yo pensaba que los peruanos son locos de limpieza Porque, bueno, les gusta, no sé, les gusta No, no voy a decir que no limpian nada Pero yo tengo que incentivar que fomentar la limpieza en mi casa Hey, vamos a limpiar, hay unos platos por ahí No, yo soy una clean freak, ¿ok? Loca de la limpieza, yo quiero que todo esté limpio Así que yo sobrelimpio como demás Él lo hace pero es que solamente que yo estoy un poco loca Que veo una cosita en el piso y voy a empezar con la escova y todo Entonces yo soy la que limpia todo Sí, eso sí lo entiendo Porque cada vez que vengo a la casa de Vero Ella me recibe con un recogedor en las manos Ella quiere votar a mí Es porque quiere barrer el piso para que yo llegue Sí Ella camina y yo estoy detrás así como esto Ya, no, pero, bueno, no tanto Pero sí que así Y él, sí, no, él es bastante manual Y yo pensé que todos los chicos peruanos sabían como reparar un carro Como arreglar una refrigeradora La palabra es difícil Le dijiste la palabra exacta La palabra que no se puede decir Refrigeradora No, que los chicos peruanos saben hacer de todo lo que es manual ¿En Canadá es igual o no? En Canadá los chicos son bastante, cualquier cosa van a, eh, necesitas cerámica en tu piso Ya, yo te pongo cerámica Hay a tu tubería, hay a yo te hago la tubería, te hago la electricidad, todo en tu casa Ya, ya Bueno, parece que mi hombre es peruano pero es una excepción, ¿no? Pero al final tiene un buen ritmo, ¿no? Cuando vamos a la discoteca, ¿qué pasa acá en Perú? Ah, los chicos, bueno, yo he visto, hay muy pocos peruanos que no saben bailar Sí Muy pocos Demasiado pocos Sí, de verdad que es algo, bueno, yo no estaba acostumbrada a eso Antes, bueno, yo era la que no sabía bailar ¿Tú sabías bailar? No, sigo sin saber bailar Bailando sin saber bailar, sí Siguiendo el ritmo Sí, pero al menos ya siento el ritmo Saltando Los chicos canadienses y los rusos nos hemos dado cuenta Saltan Así Sí, pero los chicos peruanos, bueno, nuestros novios, nuestras parejas ¿Venís? Sí, bailan Y eso nos encanta Claro, porque el hombre que sabe bailar, pues no necesita una mujer que sabe bailar, porque él la agarra y como que la lleva por ahí, y ahí, y ahí Y ella cree que ya sabe bailar, pero cuando... Sí, así aprendí, ahora me encuentro muy buena bailando, pero ¿te das cuenta? Si bailas después con otra persona que no sabe bailar, ya no sabes qué hacer porque nadie te está dirigiendo Así es Verón, ¿qué tal tú? ¿Hombre sabe cocinar? ¿Cocina rico? Sí, pero si demora, se demora la vida eterna, ¿y ensucia? Por 10 personas Entonces ustedes se complementan uno al otro, tú eres una clean freak, él cocina todo tirando y tú... No, de verdad es lo que pasa, ¿eh? Él cocina, que va a empezar a cocinar como 3 horas antes de que llegue, y una vez que llegue, que llegó, tengo la comidita riquísima, toda la sazona, ahí está, la sazona De peruana, y lo como, estoy super feliz, después ingreso a la cocina, Dios mío, Dios mío, un desastre, un desastre que tengo que limpiar todo, pero para mí está bien, porque a mí me gusta limpiar ¿Verdad que me gusta limpiar? Ay, ven, pues a mi casa más seguida, Berita, también nos aviones, trabajas muy cerca de mi casa, ay Dios mío Sí, voy a ir para limpiar Ay, que me encanta No, de verdad, sí limpió, sin problema, y prefiero que él cocine, porque de verdad que no me gusta cocinar por nada, así que tengo la comidita rica, limpio y ya todos están felices hablando de sazones yo hace poco me fui a trabajar grabando en un comercial y justo tocó la hora de almuerzo, era fin de semana y dejé mi esposo con los niños y cuando estuve allá, llegó la hora de almuerzo y me traen mi pollito con sus frijoles y todo, yo estoy comiendo todo disfrutando, y entiendo que no cociné nada para mi familia y digo, caramba, si, que van a comer ahora si mi esposo él no sabe cocinar, porque yo, a mi si me gusta cocinar y como que yo digo, no, 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 mi amor, no te preocupes yo lo preparo todo, así relájate, de ahí lavas los platos es el condesa si, si, si y al final yo les escribo, como que, mi amor, que han comido que van a comer, y él dice pero, mira un video y me mandó un video, donde mis niños comen tallarín con huevo, y dicen que es la comida más maravillosa del mundo, o sea, ¿tus hijos? sí ¿estaban felices? sí, yo, todos los días pensando pucha, que vamos a comer hoy día ya, hoy día el pollito en el horno mañana el pescadito, ala, no sé qué cosa pasada mañana algo más chévere camarones, no sé y los niños quieren tallarín con huevo tallarín con huevo caramba sí, yo creo que, bueno, debe ser el sazón peruano, ¿no? porque ni una más, ni uno más de este mundo puede preparar tan rico como un peruano ya, ya no más que amarrones, todo eso tallarín con huevo sí, tallarín con huevo puesto más oh my god qué raro sí, de verdad que en todas las cosas es realmente el contrario sencilles, pero... delicioso la sazón, la sazón peruana Dios mío pero sí, me doy cuenta que, bueno, podemos ver muy bien que hay cosas diferentes no todos los chicos son iguales, eso obviamente obviamente pero sí, es gracioso porque parece una cosa, para mí es el contrario pero al final nos complementamos sí muy bien otra diferencia más vaya a la familia, ¿no? que están acá demasiado unidos y justo regresando al cuento del ropero es como que más familia y las relaciones, inicio de relaciones, ¿no? cuando los chicos solo se miran a los ojos y aún no la trae a la casa el peruano porque todavía no es tan seguro de que si puede ser su pareja o no porque por lo que yo veo que el peruano trae una mujer a la casa cuando ya está seguro que será su novia, ¿no? sí, 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 si no, olvídate yo siempre decía a mi hombre ¿cuándo me vas a presentar a tu madre? ¿cuándo, cuándo, cuándo? porque en mi cabeza era obvio que ya éramos enamorados ya estamos caminando por la mano, todo eso pero me dijo, no, pero es que no somos una pareja todavía y me di cuenta que tenían que preguntar, que pedir de manera formal antes de traer a la chica a la casa entonces sí, es una diferencia bastante grande entre nuestros padres países y Latinoamérica ya, cuando yo comencé a salir con mi esposo, bueno, novio comenzó muy gracioso porque cuando queríamos convivir no pudimos convivir de una en un cuarto a pesar que él tenía cama de dos plazas pero yo no podría dormir allá porque la mamá no quería, pues, ¿no? era como que algo fuera de mi cultura porque para mí era normal, pero para la mamá no para Cristian... bueno, él quería, pero entendía que su mamá es... si mamá dice, entonces hay que escuchar a mamá obvio y yo... él me alquiló un cuarto en la casa de su madre la propulidad... la misma casa sí, mi suegra pensaba que yo la pago pero al final la pagaba mi esposo suegra se va a enterrar es la verdad de nuestra relación sí, y yo dormía en tercer piso y él en el segundo casi cada noche yo bajaba así en las puntitas de los pies y la puerta de metal que teníamos ahí arriba estaba sonando así y yo como que... y con las puntitas ahí abajo porque la puerta de mis suegras estaba bien cerquita, al costadito ahí nomás ya bajaba hacíamos todas las locuras con mi esposo y de ahí... regresaba pero un día me quedé dormida y no me desperté siempre me... si dormía siempre me despertaba a las cuatro de la mañana para regresar a mi cuarto porque obvio que nadie debería saber que estoy bajando me podría empatar de la casa no sé, ¿no? pues qué quiero pues ver tu suegra que te chapa en la cama con su hijo pues qué vergüenza ¡ay, Dios mío! ya, y un día nos despertamos y son seis de la mañana y yo entiendo que ya no puedo ir arriba sí, porque mis suegros están caminando por ahí y obvio ¿qué voy a hacer? mi suegra tenía un armario en el cuarto de mi esposo y ella tenía unas cositas tuyas que cada día venía y sacaba creo que unos panitos o algo unos paños para el cuello y yo digo caramba, ahorita va a entrar ¿qué voy a hacer? ¿dónde me voy a meter? ¿debajo de la cama? no, no se puede porque no había un hueco pues y había un armario otro donde eran cosas solo de mi esposo y ya pues me metí al armario y pasé allí durante como dos o tres horas sentada esperando para que nadie me chapa y que todos se vayan al trabajo para poder salir de allá ¡qué vergüenza! te lo juro ¡ay Dios mío! estás parada así en el... ¡ay! sí, era así pues en Rusia nunca me pasaría algo así porque ya estábamos como un mes juntos sí, claro ¿no te pasó nunca algo? ¡ay Dios mío! ¡no, no! nada de eso pero de verdad sí, vemos que la familia es bastante importante para los peruanos creo que es algo en común al final entre nuestros dos hombres es que la familia lo es todo sobre todo la madre la madre sí, es todo peruana es un mundo ¡ay sí! sí, sí y es muy bonito de verdad pero es muy lindo de culturalmente sí, sí, sí porque me gustaría que sería así también en mi cultura de verdad que mi novio le... adora a su madre es todo para él y siempre quiere estar con ella y todo y yo también la adoro así que es algo muy bonito de la cultura peruana eso fue todo para el día de hoy suscríbanse a nuestros canales acá está el canal de Berito acá está mi canal no olviden a compartir el video dejan sus comentarios ahí abajo pongan los likes y no olviden activar la campanita nos vemos en el próximo video hasta luego chao suscríbete ahora a mi canal suscríbete ahora a mi canal activa la campana y pone like suscríbete ahora a mi canal yo sé que te gustó